Este 13 de enero en conmemoración al 114 aniversario del natalicio de la Beata Sor María Romero Meneses realizó una misa en acción de gracias en su casa natal en Granada donde una vez más de votos asistieron en busca de un milagro y agradecimientos a los ya recibidos Hoy estoy cumpliendo 6 años que he superado el corazón Me emendé a ella y aquí estoy Propiamente el día que ella nace me esperaron a las 12 y salí a las 8 y media Entonces de ese entonces yo he sido del grupo de ella Porque directamente todas mis arterias estaban cerradas y me daban poca vida Pero gracias a ella me emendé y aquí Dios, mi Señor y ella estoy aquí igual todavía Hace muchos años tuve un problema en mi estómago de gastritis Sí, era una gastritis crónica pero me agarré de nuestra Madre Santísima María Auxiliadora y por interdición de Sor María Romero he sido sanada con el agüita que llevo de aquí, de la casita Para mí es un puente entre Dios y nosotros ¿Por qué? Porque ella como granadina, como alguien que es elegida de él Ella vela por nosotros, ella intercede por nosotros Así como su rey y su reina viven pendientes de todo lo que nosotros necesitamos Así también ella se suma y colabora con nuestras necesidades Porque ella se las transmite también a su rey y a su reina Y nosotros somos beneficiados con esa gran intersección Durante la misa la feligresía llevó como ofrenda útiles escolares Mismos que serán entregados a los niños y niñas de la ciudad Sor María Romero nació en Granada, Nicaragua el 13 de enero de 1902 Y falleció en Las Peñitas, León, Nicaragua El 7 de julio de 1977 Hija de padres de origen español y de buena posición económica No fue motivo para abandonar todo y servir a Dios y a los más necesitados Utilizando sus obras humanitarias en Nicaragua y Costa Rica Esta última considerada su segunda nación Fue nombrada Beate el 14 de abril del 2002 por San Juan Pablo II Desde Granada, para más noticias en menos tiempo les informó Ulises Busto Chávez